¿Cuál me gusta más? ¿Cuál es más cómoda? ¿El pasajero con cuál sufre? ¿Un capricho? Una moto. Si tenés una RR o te vas a comprar una, es obligatorio tener una segunda moto. La segunda moto puede ser cualquier tipo de estilo. En mi caso es una Nike. 100% japonesa. 92 caballos. Muy dócil, muy fácil de manejar, poco consumo, ideal para la ciudad. Una moto perfecta. Estamos en el 2024 y este modelo cuesta desde 23.000 euros. Y por este lado tenemos esta Nike muy económica. 7.800 euros. ¿Qué te parece? 92 caballos contra 210. 2 cilindros. Mucho torque. 4 cilindros. Más que caballos, unicornios. Esta moto la tengo para salir los findes, hacer muchas curvas, eso sí, si no llueve. No nos olvidemos que es una moto muy peligrosa, así que mono obligatorio. Tengo 10 años de carnet y te voy a revelar lo que me cuesta mantener el seguro de estas dos motos. Mutua madrileña, 600 euros al año. Y con esta un pelín más barata, 350, casi la mitad. ¿Cuál de las dos canta mejor? Vamos a escuchar. Llegamos al final. Si tenés que elegir roja o blanca. Un entrego. ¡Claro la deja! ¡Claro la deja! ¡Claro la deja! ¡Claro la deja! ¡Pasar! ¡Claro la deja! ¡Claro la deja! ¡Claro la deja! Gracias por ver el video. 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 Chau, 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 chau.